Claro que sí, de antemano agradecerles el espacio que nos dan para difundir las actividades que realizamos aquí en el Complejo Deportivo. Efectivamente el día de mañana, gracias a la participación y a la buena disposición del amigo Fidel Rodríguez, mejor conocido como el Cafil, pues nos están apoyando en ese torneo de Front Tennis, ese torneo se llevó a cabo en la feria y se hizo un selectivo.